Amigas, pues aquí estamos en... Ok, les voy a presentar a mi amigo, mi nuevo amigo... A ver, espérame, déjame me volteo... Hold on, hold on, hold on... Este, miren qué bonita está el agua, amigas... Wow... Esto es... Peñazata... Peñazaca... Miren qué hermosa el agua... Aquí en Cuba, amigas... Aquí en Cuba, déjenme les presento a mi amigo, José... Él va a ser mi guía turístico privado... Este, durante toda mi estancia aquí en Cuba... José, ¿te gustaría decirle algo a mis amigas de aquí de Estados Unidos? Que tenga, lo principal, mucha salud y muchas bendiciones... Awesome... ¿Algo más que quieras compartir, José? Que vengan, para que se diviertan aquí... Esto es muy bonito para divertirse y conocer... La verdad, sí... Este, amigas... José me va a llevar a conocer diferentes localidades aquí en Cuba... Este... Para que yo pueda disfrutar durante mi estancia... Y... Y... Y conocer y todo... Esto es... Esto es la belleza de Cuba... Y todavía no hemos visto mucho, amigas... Esto es solo el principio... Y bueno... Juntas lo vamos a disfrutar... Ok... Las quiero mucho... Hasta pronto, amigas... Hoy es mi primer día aquí en Cuba... Y ya probé la comida típica... Está deliciosa... Y bueno... La gente es muy, mucho, muy... Muy hermosa también... Muy linda... Muy amable... Muy cordial... Muy educada... Y eso es lo que me encanta... Pero bueno, amigas... Seguimos en contacto... Cuídense mucho... Hasta pronto... Bye...